Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a aprender a trucar un mechero, un encendedor, ok? Pues vais a ver como lo trucamos este, como hacer más llama, pues cogeremos y sacaremos por aquí, meteremos la uña por aquí, sacaremos esta chapa, este es un protector y un difusor de la llama Y aquí nos encontraremos, vale? Con este tipo de regulador del gas, vale? Solo vale con este tipo de mecheros y alguno más, vale? Pero si son este tipo mejor, vale? Ok, entonces que haremos? A la derecha es subir la llama y a la izquierda es bajar la llama, vale? Entonces, levantaremos el pestillo, vale? Por encima de la ruedecita blanca esta que vemos, vale? Y con cuidado lo iremos pasando, vale? Hacia la derecha y hacia la izquierda pero subiendo para arriba, vale? Evitando que engrane con el engranaje de color blanco hasta la izquierda, vale? Bajamos, engranamos, damos hacia la derecha, vale? Y subimos, desengranamos, metemos hasta la izquierda y volvemos a darle hasta la derecha, vale? Y ahora encenderíamos y tendríamos una llama prácticamente, pues de soplete, ok? Como podéis ver, una llama exagerada para el tipo de encendedor, ok? Pues muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like y no olvidéis de compartir y de suscribiros al canal. Gracias amigos y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.